Evangelina Chamorro es el rostro de la resistencia en Lima y la señora Lidabel Prudencio Pajuelo representa la supervivencia de los desastres sufridos en el centro poblado de San Damián, distrito de Coris, provincia de Aija Red TV Noticias Primera Edición conversó con ella Lidabel nos cuenta los momentos de terror vividos el pasado miércoles cuando ella junto a su esposo e hijo se aprestaban retirarse a un lugar más seguro pero el huaico lo sepultó ¿No lo encuentran hasta ahorita su esposo? No, no lo encontramos hasta ahorita y también les pediría que me ayuden a buscarlo ¿Cuándo pasó esto? El día miércoles a las 6 de la tarde simplemente no teníamos acceso, no podíamos salir, tenía que bajar el agua para que me traigan acá y sin ayer hemos llegado Esta golpeada señora nos cuenta cómo logró salvarse cuando ella era arrastrada por el huaico mientras que su esposo no corrió la misma suerte pero gracias a Dios ella y su hijo lograron salvarse a lo que ella llama un milagro de Dios Toda la tarde llovía, toda la tarde llovía bastante estaba cerrando la puerta de mi casa ya para irme a otra casa a dormir y ahí nomás ya llegó el huaico, nos sorprendió, golpeó contra mi casa ¿Cuántas otras personas más han sido afectadas? En 5 casos se han quedado varias, varias familias Hay dos, hay otra persona más igual que yo que nos hemos quedado sin nada yo hasta sin ropa, nada, nada porque el agua hasta me quitó la ropa en el momento del revoloteo me quitó mi ropa, todo salí desnuda con mis botas nada más cuesta porque siguen al bar y nada, nada, o sea no tenemos nada ¿Y su pequeña hija cómo está? Mi hijito es, tiene 5 años, mi hijito él está bien ¿Con quién está? Él se queda con mi sogra y con mi madre ¿Él está también afectado? ¿A él también lo arrastró el huaico? No, a él no, porque una señora salió un segundo antes de mi casa ellos vieran como golpeó el agua en mi casa y agarraron a mi hijito se lo llevaron arrastrando sentido hacia arriba para que el agua no los golpee Linaver recuerda como su esposo Percy Chávez Rodríguez se fue alejando de ella tras haber sido alcanzado por el huaico cuando cerraba la puerta de su casa para irse a un lugar seguro Él hasta ahora no es ubicado Era dentro de la casa para salir por atrás de mi casa y él no tuvo la misma suerte que yo porque el agua en el primer instante, en el primer golpe el agua destrozó toda mi casa y supongo que lo voy a comer posiblemente lo dejo inconsciente lo que les pediría también es que nos ayuden a buscar los rescatistas así para encontrar su cuerpo Reitera que su sobrevivencia se debe a un milagro de Dios Linaver recuerda una y otra vez como fue arrastrada y revolcada por el huaico una rama de chirimoya le extendió la mano salvadora para salir completamente herida ¿Cómo es que logra usted salvarse? ¿Alguien le ayudó por instinto? ¿Usted intentó salir y lo hizo? ¿Quién me ayudó? Lo único puedo agradecerle a Dios porque me permite la vida una vez más el agua me revolcó algo de 50 metros y yo luchaba por mi vida dentro del agua yo estoy muy consciente como el agua me revolcaba me golpeaba y en una de esas me llegó a agarrar una ramita de una chirimoya y ahí es donde yo salgo Desde ese instante Lidabel quedó postrado en cama y recién el lunes fue sacado en una quirma con dirección a Coris donde un camión lo esperaba para trasladarla hasta el nosocomio guaracino donde quedó internada ¿Usted ha sido trasladado no en una ambulancia sino en un camión? ¿Cómo? Cuénteme ¿Me han traído una quirma? Hemos armado una quirma y en ese aspecto la población nos dio mucho apoyo algo de 6 horas de camino por sitios totalmente interrumpidos todas las carreteras totalmente malogradas 6 horas de camino y ha sido cuando el alcalde del distrito ha bajado con un camión a alcanzarnos y así hemos llegado hasta acá en directo Ella es Lidabel Milagros Prudencio Pacuelo la sobreviviente del huaico en San Damián Perdió a su casa y su esposo que fue arrastrado y desaparecido por el río mientras su hijo reclama la presencia de su padre la madre busca recuperarse en el hospital y su pueblo necesita la ayuda de todos nosotros ¿De dónde viene el huaico? De unas quebraditas que nunca venían se aumentó por la lluvia y se desbloqueó en dos partes de un cerro y ese fue el golpe que dio hasta mi casa En este momento hemos visto que ha venido mucha gente de San Damián a los que nos hemos quedado sin casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!